¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? ¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? En el país sobre la poca pluralidad de medios de comunicación y las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Nacional. Por parte del gobierno encabezó la delegación oficial, la ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales y el embajador Carlos Robelo, quien en algún momento de la discusión intervino para justificar la penalización del aborto terapéutico, alegando que este es el resultado de una decisión soberana de Nicaragua. Nos acompaña la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Mauro Ampie, director ejecutivo del CENID, quienes han estado siguiendo de cerca el proceso primero de los informes que la sociedad civil preparó para este encuentro y ahora el resultado de este intercambio. Buenas noches, Mauro, doctora. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la valoración primero general que tienen sobre este encuentro? Hace dos días usted decía que no se podía esperar de este intercambio sanciones contra el gobierno de Nicaragua, sino recomendaciones y que a final de cuentas se está poniendo en la agenda pública este tema que aquí, al menos el gobierno, ha tratado de ocultarlo. Es decir, la valoración global sobre la situación de derechos humanos del país. Sí, Carlos Fernando, nosotros hemos analizado y lo valoramos positivo. Desde el punto de vista del gobierno, el gobierno debiera valorizarlo positivamente, valorarlo positivamente, porque es una oportunidad que se le presenta con la serie de 190 recomendaciones preliminarmente sintetizadas, salieron, y se le presenta esa oportunidad de utilizarla para transformar la realidad crítica de la situación de derechos humanos. Y a nosotros, como parte de las organizaciones, de las 24 organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, que presentamos nuestras preocupaciones y nuestro punto de vista sobre la deteriorada situación de derechos humanos, estamos también satisfechos, parece que valió la pena, vale la pena este esfuerzo, porque las intervenciones de la gran mayoría de todos los estados recogieron prácticamente esas preocupaciones y las plantearon como recomendaciones a seguir para eliminarlas, para transformarlas o mejorarlas. ¿Cómo valoran la intervención de la ministra de Gobernación? Es decir, el gobierno acude ahí conociendo ya previamente cuáles son las críticas, los señalamientos que se han hecho en estos informes, aunque todavía no he escuchado las recomendaciones de los gobiernos. Pero digamos, ¿cuál es el objetivo del discurso o del mensaje que brinda la ministra Morales? Como decís, Carlos, ya es decir, de antemano el gobierno sabe realmente lo que ha cumplido y lo que no ha cumplido, o aquello que ha cumplido parcialmente. Entonces, en ese sentido, la ministra, durante alrededor de 30 minutos, intervino para reflejar muchas cifras de las que están en el informe que presentó el Estado de Nicaragua y luego dio la oportunidad a las delegaciones para que presentaran las recomendaciones. Fue una exposición llena de estadísticas expresando los resultados de los programas sociales del gobierno según los datos oficiales y también hizo una extensa introducción sobre la situación de la emergencia debido a los terremotos. Aprovechó también la oportunidad para agradecer a los países que han cooperado. Dando información que nosotros mismos no tenemos, no disponemos de claridad respecto de aquellos países que han cooperado respecto de esa situación. La intervención de Carlos Robelo, el representante diplomático de Nicaragua, se enfocó en el tema del aborto terapéutico, tocó otros temas, ¿cuál fue el argumento de fondo que presentó? Carlos Robelo presentó tres aspectos, analizó tres aspectos. En primer lugar, un rechazo contundente a las recomendaciones de derogar la ley que elimina el aborto terapéutico y lo justificó diciendo que era una decisión soberana del pueblo de Nicaragua y además que presentó una serie de medidas alternativas, dice por los cuales y servicios de salud autorizados para que no corra riesgo la vida de las mujeres y por tanto no es necesario ni lo van a hacer. En segundo lugar, rechazó tajantemente recomendaciones concretas que se le hicieron en total 15 recomendaciones que para que Nicaragua suscriba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y dijeron que no, que era una decisión soberana también de Nicaragua no ratificarlo porque además la Corte Penal Internacional no era transparente, no era imparcial, lo cual es una falta de respeto y una posición verdaderamente inaudita. ¿Y el tema del canal interoceánico qué tenía que ver con los derechos humanos? Sí, es que pasa lo siguiente, también al examen periódico universal algunas organizaciones como por ejemplo el Movimiento Autónomo de Mujeres y creo que el Centro Humboldt o algunas otras organizaciones, creo que Mónica López envió también posicionamientos sobre lo del canal sobre todo en aquellos aspectos en que se violan los derechos de los pueblos indígenas al no respetarse el derecho a la información libre e informada cuando se va a disponer de su territorio. Entonces ellos aprovecharon esa intervención de Robelo para sentar su posición de que ese es un derecho de Nicaragua a promover el desarrollo. Habló de las maravillas que va a significar para el desarrollo del país pero hizo al final una afirmación para mí, para nosotros muy grave y es que dijo que el costo del desarrollo necesariamente implica costos medioambientales, deterioro del medioambiente. Esa es la posición oficial del delegado diplomático del gobierno de Nicaragua en la ONU, es decir, que el canal va a incurrir en costos ambientales, no se sabe cuál es la dimensión, la magnitud de esos costos. Sí, y además no entró en detalles sobre eso, sino que dijo que el próximo año lo iban a construir. El tema de los señalamientos que se han hecho a lo largo de los últimos dos años sobre actuaciones de la Policía Nacional, abuso de fuerza, violaciones a derechos humanos, actuaciones parcializadas en determinados momentos, ¿qué lugar ocupó en esta discusión, en las recomendaciones y en los comentarios? Sí, tuvo un lugar principal definitivamente, muchas delegaciones insistieron en la necesidad y la urgencia de que se investiguen debidamente todos aquellos incidentes de agresiones a periodistas, de agresiones a defensores de derechos humanos y los abusos policiales en general. Fue un tema que mereció mucha atención y en ese sentido esperamos que el gobierno acate estas recomendaciones y las implemente. ¿Cuántas recomendaciones dijo, doctora? ¿Preliminares? Preliminares, ¿verdad? El apunte que nosotros tomamos de la transmisión en vivo, tenemos 190 recomendaciones. ¿Eso se traduce ahora en un documento oficial? En un documento oficial que va a recoger las 190 recomendaciones. Después de este viene todo un proceso donde el Estado se reúne con el grupo de trabajo que impulsa todo este procedimiento dentro del Consejo y puede ser que acepte algunas o se comprometa a implementarlas en un breve tiempo antes que el Consejo en octubre o en noviembre adopte definitivamente las recomendaciones. Entonces, tomando en cuenta que fueron 77 países, 30 más que los países, que estados que participaron en el primer examen, nosotros pensamos que las 190 o 180, 70, 170 recomendaciones van a quedar. Hoy solo rechazaron dos y a Isabel, que le tocaba cerrar la sesión, dijo, bueno, nos tomaremos el procedimiento del Consejo para decir qué vamos a hacer con todas estas recomendaciones. Te quería decir que otra vez se vuelve a repetir. A pesar de toda la información floreada y llena de leyes y de cosas acerca de las maravillas en que vivimos las mujeres aquí en este país, fue quizás el tema que con mayor número de recomendaciones que nosotros contabilizamos, 23 recomendaciones que hablan de lo nefasto que es la mediación de que la ley 779 no está cumpliendo con sus objetivos, de que se mantiene la violencia. Hubo otras 11 recomendaciones más que le proponen al Estado de Nicaragua ratificar el protocolo facultativo de la CEDAO y, bueno, no digamos el aborto terapéutico, que mereció 13 recomendaciones específicas. Estos 77 países que opinan, vamos, reflejan algo de la política exterior de Nicaragua, de sus alineamientos, sus alianzas. Por ejemplo, habló ahí China, Venezuela, Rusia. ¿Qué países aparecieron defendiendo o respaldando la política de Nicaragua? ¿Quiénes tuvieron posiciones, digamos, críticas? ¿Eso responde a cuestiones de principios en relación con derechos humanos o agenda política de los gobiernos? Sí, definitivamente. Escuchamos las intervenciones de Venezuela, de Cuba. Claramente se observaba un tono de felicitación, ¿verdad? Es decir, nada crítico. Ecuador hizo una recomendación en relación con que se incorporara transversalmente en el plan de desarrollo humano el tema de los derechos humanos. Y hay otras recomendaciones. Se ve efectivamente en la geopolítica, ¿verdad? También ahí reflejada. Hay muchos países que expresaron sus recomendaciones sobre el tema de la libertad de expresión, el acceso a la información, el derecho de los defensores a defender derechos. España, por ejemplo, insistió en la necesidad de crear un observatorio de derechos humanos, que es una recomendación que había hecho en el 2010. Esto nos pone en evidencia que muchas de las recomendaciones del ejercicio anterior no fueron implementadas por el gobierno. En nuestra estadística, unas 68 recomendaciones de las 109 que recibió en el 2010 fueron dejadas de un lado absolutamente. ¿Qué pasa ahora? El gobierno procesa esto, responde en octubre, noviembre, dice usted, va a formularse un documento final con las recomendaciones ya oficiales del Consejo. ¿Estas recomendaciones son vinculantes? ¿Tiene algún sentido de obligatoriedad para el gobierno de Nicaragua? ¿O es como una agenda, por llamarle así, prospectiva, moral, para el gobierno y para la sociedad nicaragüense? B. Lamentablemente, este tipo de procedimientos no tienen un efecto vinculante como lo tiene, por ejemplo, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no de la Comisión, sino que de la Corte. Pero son prácticamente el Consejo, yo veo que por la cantidad de estados que han asistido y por la divulgación y presencia en la opinión pública nacional e internacional que el examen periódico universal está teniendo, se está convirtiendo casi en la voz crítica de la comunidad internacional hacia los estados. Entonces, prácticamente está alcanzando los niveles de credibilidad que en otro contexto tenía el Tribunal Permanente de los Pueblos, cuando sin tener estatus jurídico gubernamental, juzgaba prácticamente a todas las dictaduras, la impunidad de los crímenes, de la deshumanidad en América Latina y cosas por el estilo. Entonces, yo pienso que sí es un compromiso muy importante que el gobierno tiene que respetar. Por eso es que yo lo considero que esta gente, si tuviera efectivamente un compromiso con los derechos humanos, se le presenta una oportunidad maravillosa, oportunidad que se aprovecharon cuando el primer informe, porque cuando el primer informe, las Naciones Unidas, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas, que antes existía aquí en Nicaragua, hicieron todo un trabajo de filigrana para tenderle prácticamente la alfombra al gobierno para que sobre eso cumpliera con las recomendaciones. Sin embargo, el resultado que llegamos hoy, donde como explicaba Mauro, están reiterando las recomendaciones. Refiriéndome un poco a tu pregunta anterior sobre el mapa de los países que intervinieron, nosotros hicimos una anotación así más o menos y vemos como bien variado, no podemos decir que se centró en determinados lugares. Por ejemplo, de América, incluyendo América entera, intervinieron 18 países, de Europa, 22, de Asia, 17, de África, 9, de Oriente y Medio Oriente, 7 y 1 de Oceanía. Entonces, todo el mundo. Usted decía que el gobierno debería de aprovechar esto desde una perspectiva positiva, de poner en perspectiva algunas de las recomendaciones, pero si nos regimos por el tipo de discurso que ya se llevaba preparado y de las respuestas que dio la ministra Morales, el representante Robelo y otros representantes de Nicaragua, ¿cómo valoran ustedes la actitud del gobierno de Nicaragua? ¿Nicaragua va ahí con una actitud triunfalista? ¿O está acaso a la defensiva o se muestra como un Estado que está reflexionando, que está dialogando sobre los temas que le están planteando? Pues mira, la ministra inició su discurso recordando que Nicaragua es el segundo país más pobre de toda Latinoamérica. ¿Verdad? En ese sentido, efectivamente había un ánimo triunfalista cuando citaban referencias a encuestas que nos colocan como los ciudadanos más felices del mundo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Es decir, encuestas que están reflejadas en el informe, que según las cuales en Nicaragua, es decir, la gente es uno de los países donde vivimos más felices. Y por lo tanto hay unos indicadores ahí planteados. También habló de la brecha entre la brecha, el índice de Gini, ¿verdad? Que se había reducido la brecha entre riqueza y pobreza, el índice de desigualdad, ¿verdad? Lo que es contraproducente un poco, ¿verdad? Respecto a la situación que vemos actualmente. Y en ese sentido hay, bueno, un poco de esa convicción, ¿verdad? Que a veces es un argumento con el que se busca justificar lo que no tiene justificación. Es un argumento, es decir, somos uno de los países más pobres de Latinoamérica. Lo hemos escuchado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y efectivamente el argumento no tiene el valor que se le pretende dar, ¿verdad? Porque en gran medida muchas de las decisiones que se plantearon en estas recomendaciones tienen que ver con falta de voluntad política, ¿verdad? Entonces ahí es decir, hay una, digamos así, una dualidad en el discurso, ¿verdad? No solamente hay triunfalismo, sino que también hay una búsqueda, una pretensión de que se justifique el que después de tantos años ya de estar en el poder, en muchos casos las condiciones no han cambiado, ¿verdad? Porque también se recordó mucho que después de los 15 años de gobierno neoliberal, ¿verdad? Como que si estuviéramos en el día uno del gobierno del Frente Sandinista. Y eso no es así, es decir, todos sabemos que ha transcurrido ya siete años. Yo creo que nos toca seguir luchando, que nos toca seguir luchando y que es toda la gente de Nicaragua, todos nosotros, defensores de derechos humanos y no defensores, ciudadanos y ciudadanas con sus propios derechos, los que deben de apropiarse de estas recomendaciones y en base a esas recomendaciones exigirle al Estado su cumplimiento. Porque definitivamente, si nosotros vemos esos discursos, si nosotros vemos, por ejemplo, que para prevenir la tortura en Nicaragua, a quien se ha nombrado representante para que prevenir la tortura en Nicaragua ante los órganos que combaten la tortura en Naciones Unidas, es, por ejemplo, la Procuraduría de Derechos Humanos encabezada por el procurador Omar Cabezas. Entonces vemos que no hay prácticamente una intención real de cambiar, sino de propaganda, de aceptación de ellos a como son. Entonces tenemos que luchar, no desanimarnos, no pensar que porque no oyeron se condena a Nicaragua. No es ese el objetivo, el objetivo es buscar cómo tener una herramienta, un instrumento para que luchemos mejor. Una agenda nacional de derechos humanos que viene a enriquecer un poco la labor que se ha venido desarrollando. Gracias a Mauro Ampiel, a la doctora Vilma Núñez de Escorcia.